Hoy seguimos con el ciclo de botellas recicladas. Vas a ver qué buena que es y qué fácil. Queda muy linda y es muy fácil de hacer. En las botellas del día de hoy vamos a tomar una pistola de silicona luego que la botella esté limpia y empezar a hacer unas formas que nos gusten como por ejemplo ondulaciones o formas de flores. Luego que vamos llenando toda la botella con esas formas y esos dibujos con la pistola de silicona, vamos a esperar a que la silicona se seque. Luego que esté seca, con pintura en aerosol, hemos elegido el color blanco pero podés elegir el que te guste, vas a pintar toda la botella. Y lo mismo que hiciste con silicona, también lo podés hacer por ejemplo pegando hilo sisal, como te estamos mostrando ahora. Luego que secó el hilo sisal y la silicona, empezás a desenrollar todo el hilo sisal o la silicona, vas retirándola y vas a ver qué bueno te queda en esa forma como craqueladas luego de esa cama.